Y lo están haciendo bastante bien, es cierto, te da falta mucho torneo y ahora sí, comienza el partido, mueve la escuadra local, allá va el pelotazo largo buscando a Mastache, corta bien la defensa de Académicos, tratando de buscar sus días hacia adelante, jugadores a destacar sin duda Mastache y Aguas y Guadarrama. El número 26, allá va la pelota a la olla, el servicio rechaza bien la defensa, el rebote va al remate, Diego García, extraordinario el guardameta Cañero y luego es fuera de lugar. Su servidor, David Campos, Guadarrama la pone, esta es buena, a ver esta es buena, le va a pegar cerca, la primera de peligro por parte de Cañero. Vamos a ver si aplorifera la jugada por la derecha, busca profundizada, ya está, pasó la pelota, a ver hasta el mundo, buen balón, a ver la tiene Ramírez, lo alcanza a estorbar el central. A través de la plataforma de Facebook, porque viene el servicio, el rebote, para donde viene García, que atacó la fuerza. Guadarrama la fuerza. ¡Fuerza 3! El remate, el rebote, sigue Ahí la buscan, profundizan Vamos a ver, se le mire la alcanza La alcanzó y mete el pase Buscando para la cancha, falta Falta y se va a venir la primera Tarjeta amarilla del juego Cristian Pacheco Vuelve a recuperar, a ver en esta Se la ponen a Ramírez Ramírez ¡Fuerza 3! ¡Fuerza 3! Cañeros despierta Viene el servicio, busca otra vez El central La banca también tiene más Elementos ofensivos importantes La peinada, busca el remate ¡Diego se queda con la pelota! Diego García Atento, ya van 3 de Diego ¡Viva el senso! ¡Viva el senso! ¡Viva el senso! ¡Viva el senso! Un proyectil al área Allá va ¡El centro, el rebote! ¡Cucho mire! y bueno la pelota y ya, ya raluda rápido el conjunto de acadélicos, esta es buena, Flavio ya ganó Flavio sigue, Flavio, Flavio y le saca la tarjeta amarilla a Oswaldo Benítez creo que lo perdonaron, eh, para verlo perdonan al central del conjunto de calleros al borde, al borde, al borde un árbitro quizá más quisquilloso le hubiera sacado la roja pero como no estaba tan manifiesta de gol pero aún falta tiempo, remate, Flavio, Flavio Diego Diego que paradone, lo bueno Diego con mucha fortuna y yo viviendo pero luego sacó el manotazo y salva la escuadra local y sabe que, ya van cuatro viene, vamos a ver, aguanta después de esta le van a pegar, tapa el muro defensivo el rebote todavía sigue ahí pide la otra falta dice la retrocentaje, no hay nada juega hacia el frente va buscando, a ver en esta a Flavio Buscas, sale Diego a ver en esta, a ver en esta a ver en esta a ver en esta y ahí vamos a estar este próximo lunes a las ocho de la noche mete el pase y ahí vamos a ver en esta y ahí vamos a ver en esta increíble lo que acaba de desperdiciar académicos de todas formas al centro la olla va queda el rebote Diego otra vez ya va el cinco de Diego es más que le pongan un monumento si quieren en el Coruco que bárbaro uno 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 servicio a la olla se levanta, corta Martínez el recentro pasa otra vez Benítez rechaza a Guadarrama que la pone ahora el rechazo de los santos el rechazo va al punto sigue, sigue, sigue parece que es un ataque de meta y se ha visto que no hay nada rápida Guadarrama toca para Aldo buscando a su socio Aldo la pone en órbita busca, corta bien la defensa y buscando Denimson que busca la segunda, vuelve a ganar pero alguien la tiene que tratar de bajar Martínez se termina falciando solito pero alcanza a recuperar la caña esta es buena Luis Herrera acaba de sacar el árbitro es pelado para la caña y hay un elemento de académicos lesionados pero viene Guadarrama el árbitro ya silbó se toma las cosas con calma viene Guadarrama le va a pegar prepara tira y hay un elemento y hay un elemento como es costumbre infracción del conjunto visitante que se la han presentado el servicio va al remate sigue ahí con la defensa y vamos Diego se queda con el balón se salva Cañero de manera dramática con la directiva de los cerroceros de Gojutla pues ahí están los saludos buen centro se salva Cañero se salva Cañero ya tuvo a sal bien arriba arriba la marca puta madre arriba arriba la marca corta marcha marcha se salva Cañero se salva Cañero Ángel López me alcanzan a tocar se salva Cañero 30 Ángel López 7 6 20 20 20 22 20 20 21 21 20